Estaba sarana, sarana, estaba la mar, la mar, estaba sarana, sarana, estaba la mar. ¡Coré! Mi amor, mi amor, mi amor, los ojos al frente, por favor, ya, casi hay mucha gente. Estoy muy nervioso, Jimmy. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Ya, está bien, por Dios, cálmate, no pasa nada. ¡La Cris, Coré! ¡La Lili, Miri, Stís, Ciri! ¡La Lili, Mini, Stís, Ciri! ¡Stís, Ciri, Ciri, Stís, Ciri! ¡La dos manos, la dos manos, la dos manos! ¡La Bigfoot, la Bigfoot! ¡Pero, por qué vamos abajo? ¡No, la dos manos! ¡Gracias! ¡Ay, es que exagerado! Ay, mi amor, no es por ser malo, pero eres un peligro al volante. ¡No! Es que es una broma. Mi hermano me dice la mejor en todo. Menos manejante. ¡Oye! Bueno, ya estamos acá, así que a disfrutar. Mira qué bonito. Estoy quitando, ¿no? ¡Ay, pato! Sí, mira los patos. Cuidado que caes. No, no, cuidado, cuidado. ¿Te acuerdas las fotos? Ya, vamos. Vamos. A ver. Gracias. No nos olvidamos de nada. Oye, Crisito, ¿qué cargas? Pero vayan llevando las fotos. No, no, no te pases. Ay, yo no voy ando. Ya, está bien. Ya, yo llevo el cooler, llevo el... Ah, no. Yo le digo, yo también. No te ayudas. Pero no, apúrate, apúrate, Crisito. Ya, está listo. Ay, ¿qué? ¿Tú no se llevas? O sea, manejo el carro. ¿No se llevas nada? Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un mundo que te ayudará. No, 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 no. Estoy padre, créanme. No, no, no. Sí, sí. Ay, me gustaba. No, 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 no. Yo también lo tengo. ¡Qué tal, qué tal! Y oído. ¡Ley, la iglesia! Sí, la iglesia, sí, la iglesia de mi vientre. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. Ahí está. ¡No! Si tienes todo lo que me enamora Dime cómo has hecho para enamorarte Si es que tienes todo lo que me enamora Ya no creí en el amor ¡Qué sueño! ¡Vamos! 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 Si quieres una limonadita Una limonada Sí Yo creo que sí Está bueno, ¿no? Oigan, chicos Ya se está haciendo algo tarde, ¿no? Creo que deberíamos regresar Sí, no, no, no quiero manejar de noche Igual no vas a manejar tú ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, hermanita? Oye, yo manejé perfecto No se pueden ver Ya, ya, ya ¿Ya qué? No, ya, ¿sabes qué? Ustedes, ya ¡Y todo tiene un punto! ¡La que se pica! ¡La que se pica! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Andy! ¿No? A ver, dale una más A ver, otra vez Nada ¿Nada? No, no, no Bien, ni se mueve No sé, no prende ¿Y no tiene gasolina? Prima, le puse suficiente para ir y venir Qué raro, de venido no sonaba nada como para que no prenda un mitad Y se le bajó la batería No, no creo que sea eso, mi amor A ver, empujan para ver si arranca Ayúdame, ayúdame Ya, a lo mejor vamos a ir Pero hay que sacarlo, ¿no? ¡Nada! ¡No! ¡Ostras! ¿Y ahora qué hacemos? Ni idea En cualquier momento vamos a oscurecer No podemos dejar el carro aquí, si no, joder, me mata Bueno, pero si está oscureciendo mejor que las chicas vayan yendo en taxi No, 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 ni hablar Yo me quedo acá ¿Irme sola? No, yo también me quedo A ver, a ver Puede ser que alguien nos ayude por aquí, ¿sí? Bueno, hay que cuadrar el carro y vamos a buscar ayuda entonces Pero si no encontramos quien nos ayude Tendremos que quedarnos ¿A dormir? No hay de otra, prima ¡Aló, sobrino! ¿Qué pasa? Tío, le estoy diciendo al abuelo que el carro joder se ha malogrado Y nos vamos a tener que quedar a dormir en Pachacamac ¡Ah, sí, claro! No es que nací y eres el segundo más viejo No me cree ¿Qué? Tío, la firme, de verdad se me ha logrado el carro Y nos tenemos que quedar acá Mañana temprano veo a un mecánico para que lo chequee Mira, sobrino, por ti no me preocupo porque eres hombre Y si te tienes que quedar a dormir en Pachacamac, normal Pero tú eres responsable de tu prima Yuli Oye, ¿y eso cuál es la diferencia? ¡Ah, ya, por favor! ¡Ya, ya! Habló la feminista No, no, ya, habló en el sentido común ¿Quién se va a quedar a dormir? ¿Dónde? Por supuesto, tío, claro que sí Mi prima está acá conmigo y yo lo voy a cuidar, no te preocupes Aquí Don Gil y Tito y Olinda te toman la palabra Oye, yo no he dicho nada Listo, listo, gracias tío, gracias por confiar en mí Bueno, que esto vale Vamos a catear Listo ¿Qué? ¿Ya se van a dormir tan temprano? Probablemente conversemos un rato Sí, claro De todas maneras Yo la verdad estoy algo cansadita Bueno, hasta mañana entonces Chau Descansen Chau Yuli ¿No te parece un poco tonto que no aprovechemos? ¿Qué cosa? Pasar la noche con nuestros enamorados Ali, yo no... No tiene que pasar nada si no quieres No sé, yo extraño despertar mal a la de Jimmy Como cuando vivíamos en el callejón Sí, sí, te entiendo Pero... No sé Listo, te cambié de cuarto Ya quisiera, pero ¿sabes cómo piensa Yuli? Eh, está de acuerdo ¿Qué? No Vale, cambió Bueno, ¿quién soy yo para oponerme a sus deseos que descanse? ¡Eso! ¡Eso! ¡Al fin! ¡Solo, mi amor! ¡Toda la noche! ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Hola ¿Se puede? Sí Ale me dijo que venga ¿Todo bien? Cris Mi amor Solamente nos vamos a abrazar y vamos a dormir Yo te echo una promesa, planeo cumplirlo ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Vamos Mi amor Es que ya se me fue el sueño ¿Podemos poner algo en la tele? ¿Podemos poner algo en la tele? Amor, amor Yo tengo contigo una promesa y planeo cumplirla Pero si me besas de esa manera No creo que responda No puedo dejar de pensarte Está bien Vamos a dormir Fue lo que pude encontrarte Una vez más te lo pido Muchas gracias, Daniel Eso es todo Buen viaje Muchísimas gracias Cuídense Bueno Bueno El bombo lo está listo Sí Ay, nos vamos saliendo Qué pena Sí, qué pena Quería quedarme Yo también ¿Cumplí mi promesa? Lo sé ¿Ya están? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Listos? Bueno, vamos, ¿no? Ay, se acabó Qué pena Buen viaje Sí Oh, vamos, otro viaje ¿Sí? ¿A dónde? Ah, Recuay No O Cusco O Argentina O Argentina Sí, claro ¿Por qué no Argentina? No O Tommy ¿Por qué no Instagram Mandarin